Bien, y vamos a hablar de un tema bastante interesante porque tenemos bastante productos banderas, productos que nos hacen sentirnos orgullosos en nuestro país, pero todos se preguntarán cómo podemos mejorar la difusión de estos productos, cómo mejorar también que sean muchos más conocidos en otros países para hablar de este tema. Estamos ya en nuestros estudios con el profesor Otto Regalado, a quien por supuesto le damos la bienvenida en contacto, y es un tema que cada vez nos sentimos más orgullosos de lo que tenemos, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? Encantado de estar nuevamente aquí en el set. En fin, los productos banderas tienen, como su nombre lo dice, el origen en el Perú. Pueden ser productos o manifestaciones culturales desarrolladas en nuestro medio. Entonces, en efecto, como tú bien señalaste, deberían ser en primer lugar motivo de orgullo, y por lo tanto, nosotros deberíamos comenzar consumiéndolos, ¿verdad? Claro. Los productos banderas tienen una finalidad, es que nos representan finalmente en el mundo, y por lo tanto, nosotros tendríamos que ser los primeros en consumirlos, y si tenemos que hacer algún regalito, por ejemplo, que sea uno de estos productos que verdaderamente nos represente. Claro. Ahora, para los pasos, para mejorar, por ejemplo, la difusión, si bien hay algunos productos que están bien difundidos a nivel internacional, también estamos hablando, por ejemplo, del Pisco, que es reconocido como peruano, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bien, antes de hablar de la difusión, de la comunicación, de la promoción de los productos, sería bueno dar un paso hacia atrás. Vale decir, comencemos por tratar de generar mayor valor en el producto, tratar de que esta producción sea una producción que cumpla con los estándares de calidad internacionales, ¿no? Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos un producto que verdaderamente cumple con esos estándares, que verdaderamente es reconocido, nosotros podríamos decir, sí, es un producto que está listo dentro de nuestra oferta exportable, ¿verdad? El siguiente paso, en efecto, sería la difusión, la promoción, la comunicación de estos productos. Nosotros, pues, tenemos una gran variedad, son 13 los productos bandera, y hay una larga lista de productos, pues, que tienen denominación de origen peruano, y de alguna manera podrían incrementar esta oferta de productos, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, en todo caso, en primer lugar, es, como yo decía, identificar cuáles son los mercados o los nichos donde nuestros productos podrían tener una mayor aceptación. Bueno, pongo como ejemplo la gastronomía, ¿no? Nuestra gastronomía es reconocida, no solamente a nivel nacional, la verdad, nosotros donde vamos, al norte, al centro, al sur, vamos a encontrar una rica comida, pero también es reconocida en países de la región, en países donde, de alguna manera, los mismos peruanos, hay cerca de 3 millones de peruanos que viven en el exterior, han tenido la oportunidad de difundir nuestra gastronomía, pero también aquellas personas que vienen, ya sea por turismo, por negocios al país, cuando regresan, pueden comentar un poco de la experiencia vivida en el país, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que aquí hay que continuar con ese esfuerzo, creo que nuestros chefs reconocidos están haciendo un gran esfuerzo, los restaurantes que están bien rankeados, bien ubicados entre los top 50, nos dan, de alguna manera, un ejemplo, una pauta para seguirlos, entonces, ese es un buen ejemplo como nosotros estamos trabajando uno de los productos. Claro, y mencionaba usted que teníamos 13. Así es. ¿Cuáles son, por ejemplo, los que están teniendo menos promoción y que deberíamos enfocarnos para también que estén a la par, por ejemplo, con la gastronomía, con el pisco, con productos que sí, de tan solo uno manifestarlo, es reconocido no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Claro, yo mencionaba que hay algunos productos, como por ejemplo, que son, de alguna manera, de consumo, entonces hablábamos de la gastronomía, hablábamos del pisco, pero podríamos hablar de la maca también, o de la quino, ¿verdad? Que son productos, además, reconocidos y que hacen bien a la salud, entonces la gente, la verdad, debería difundir mucho más el consumo y, cómo no, promocionarlo. Pero también hay algunos que vienen de una transformación cultural, una representación cultural, más bien, y uno de ellos es el caballo de paso peruano, ¿no? Donde, por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Panamericanos, vimos esa representación, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay que difundir mucho más ese arte, que es parte de nuestra cultura. Ahora, la platería, ¿no? En la platería peruana también es un producto bandera, por eso yo decía que si alguna vez tenemos que hacer un regalo, pues, elijamos este tipo de productos. Nacional, ¿no? Este es importante lo que venía comentando, porque, claro, antes de pensar en ser reconocidos también, no solo en el exterior, hay que comenzar nosotros mismos por reconocer también los valores nacionales que tenemos, los productos que son propios de aquí, de nuestro país, y que podemos también nosotros promocionarlos adquiriéndolos, teniéndolos como primera opción, por ejemplo, para presentes, primera opción para diferentes tipos de requerimientos que tengamos en nuestro hogar. Sin duda hay varios temas que saltan a la luz cuando hablamos de productos bandera, ¿no? Podríamos hablar de productos con denominación de origen, podríamos hablar incluso de la marca país, ¿no? Como paraguas de todo ello, ¿no? Siente que en eso o en el estudio que vienen realizando ha avanzado más el reconocimiento al interior de nuestro país, porque, por ejemplo, un tema que así se explotó bastante es en el mundial, ¿no? Cuando la selección peruana llegó al mundial de fútbol, después de tantos años, se comenzaron, por ejemplo, a realizar emprendedores, ¿no? Comenzaron a iniciar su negocio explotando mucho, o utilizando mucho, mejor dicho, la imagen del escudo nacional. Claro, aquí hay varias cosas que mencionar, ¿no? En efecto, creo que ese tipo de manifestaciones lo que despierta es nuestra peruanidad, nuestro sentimiento por sentirnos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Es increíble, por ejemplo, el fenómeno que está ocasionando Gladys Tejeda, ¿no? Es en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha ganado una competencia de las más duras, ¿no? Y con todos los méritos y el reconocimiento que tiene. Entonces, de esa manera, nosotros vemos como un ejemplo de una persona que representa nuestros colores, tiene ahora un reconocimiento, diría yo, en el atletismo a nivel mundial, ¿verdad? Por un lado. Hay una cosa que también yo mencionaba hace un momento, y está muy relacionada, sobre este desarrollo de productos que nos representan, ¿no? Por ejemplo, yo decía, aquellos que tienen, pues, la marca País o la marca Perú. Creo que es importante señalar dos cosas, ¿no? La primera es que toda estrategia de desarrollo de marca País requiere primero una etapa de consumo y desarrollo local, ¿no? Donde nosotros consumamos nuestros productos, donde nosotros, de alguna manera, nos sintamos más orgullosos de ser peruanos y orgullosos de los productos que nos representan, ¿no? Por eso bien señalabas tú que en el mundial y en este tipo de actividades o manifestaciones se ha presentado ese fenómeno. Nos sentimos todos orgullosos, más peruanos que nunca, cuando juega la selección, y apoyamos, y la verdad, hay que hacerlo, ¿no? Y justo estos eventos deportivos que nos han servido también para, de alguna forma, no solo promocionar, sino también exhibir nuestra riqueza cultural, sin ir muy lejos, la inauguración y la clausura también de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no? Hemos visto el despliegue de diversidad cultural, ¿no? De la riqueza también en bailes que tenemos. Entonces, eso también nos pone ante los ojos del mundo como un país rico en cultura, en historia, en diversidad. Sin duda, cuando las personas hacen referencia al Perú, claro, tenemos un componente cultural por nuestro legado, pero también un componente natural, ¿no? Y la verdad, la gente aprecia en el mundo, digamos, esas dos ventajas que nosotros tenemos para difundir, ¿no? Entonces, a la pregunta inicial, ¿qué tenemos que hacer para difundir? Bueno, ya el primer paso es consolidarnos, ¿cierto? Es, de alguna manera, difundir mucho más en el mercado interno, sentirnos nosotros mucho más orgullosos, consumir nuestros productos, nosotros mismos, ¿no? Y después, de cara a ello, buscar el mercado exterior. Y buscar el mercado exterior, bueno, hay un organismo del Estado, que es PROM Perú, que tiene esa función, ¿no? Estas oficinas que nos representan, las OSEX, tienen esa misión de llevar nuestros productos bandera a los diferentes países. Recientemente ha habido algunas modificaciones, ¿no? A los representantes los han movido un poco de los países en los que estaban. Se han abierto nuevas posiciones, se han cerrado algunas, pero tienen esa gran misión, ¿no? Y ya digo, cada uno de los peruanos somos embajadores de nuestro país y ahora con las redes sociales podemos nosotros ayudar a difundir, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando posteemos algo, posteemos un producto bandera también. Y si viralizamos ese producto bandera, de esa manera vamos a ayudar a promocionar nuestros productos, nuestra gastronomía. Y creo que cada uno de nosotros, pues, tiene un rol fundamental en eso, ¿no? Claro, creérsela uno mismo también como protagonista de la difusión, ¿no? No solo esperar que empresas o instituciones del Estado comiencen a trabajar en ese tema, sino uno mismo también como peruano puede comenzar a promocionar. Para finalizar, el tema de Marca Perú, que es importante también mencionarlo. ¿Cómo va avanzando? A ver, la Marca Perú tiene una función y es que sirve como paraguas, ¿no? Como una marca paraguas a toda nuestra oferta exportable, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos avanzando. Bueno, si nosotros hablamos de exportaciones no tradicionales ahí todavía, hay mucho camino por hacer, ¿no? Pero sin embargo, creo que hay una gran labor de quienes están trabajando en la difusión de la marca porque tiene tres objetivos la Marca Perú, ¿no es cierto? O una marca país en general. Una es, sí, hacer que nuestros productos tengan mayor visibilidad en el extranjero. Otra de ellas es exportar un poco nuestro país, digamos, por razones turísticas, ¿no? Motivos que inviten a los representantes o a los visitantes a venir al país y conocer no solamente Machu Picchu, sino la gran diversidad de ofertas que tenemos cultural, natural. Y un tercer eje que tiene de alguna manera como función la Marca País es atraer inversión extranjera, ¿no? Y para eso, pues, el país tiene que estar de alguna manera estable, tiene que estar de alguna manera, este, tiene que tener confianza a los inversionistas, ¿no? Ese punto también es muy importante, ¿no? Que estamos en estos momentos, ¿no? Ahí en una de las temporadas de repente no tan auspiciosas. No tan auspiciosas, en efecto. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por la explicación que nos ha dado. Ya lo saben, entonces, nosotros mismos a convertirnos también en protagonistas de poder impulsar nuestros productos Bandera, la Marca Perú y a sentirnos, por supuesto, orgullosos de todo lo que tenemos. Gracias al profesor Regalado por la explicación que nos ha dado. Y de esta manera cerramos nuestro bloque ESAN.